Aprovecho para decir que tengo un muy buen concepto, a Javier Alatorre. Tengo un muy buen concepto. Y lamento por eso, ¿no? Que ahora con los libros de texto se haya emprendido una campaña muy exagerada. Yo he estado revisando los libros, bueno, desde el principio. Prácticamente no aparece la palabra comunismo. Aparece en un libro, creo que de cuarto, de quinto. Pero lo que aparece es un poema de Bertrand Bridge. Ponga el poema. Que tiene que ver con la manera en que debemos de unirnos en contra del fascismo. Y lo otro, otra mención, tiene que ver con libros de maestro, donde explican sobre la historia política de los movimientos opositores, de los movimientos guerrilleros en México. Pero es para maestros, pues eso yo también. Lo he escrito. ¿Y qué tiene que ver eso? Con inyectar el virus del comunismo. No se midieron, o sea, o no se miden. Es una desproporción. Está bien que tengan problemas con nosotros. Que no les guste cómo estamos gobernando. Que no estén a favor de la transformación. Que pensemos distintos, está bien. Estamos libres. Pero no hacer una campaña, una lanzada, utilizando los medios de información. Que deben de ser objetivos, profesionales, informar con verdad. No alarmar, no espantar, no difundir miedo, temor. Y desde luego, no mentir. Unos momentos después... Son muy buenos los que hicieron los retipos. Son profesionales, expertos. ¿Y van a seguir informando en las tardes? Qué bueno. Que ayuda mucho.